Que somos una gran empresa de turismo, en la cual nosotros podemos desenvolvernos cada vez mejor. Y claro, los principales emblemas que nos hacen a los mexicanos ser lo que somos, y orgullosamente son alteños, el mariachi, el tequila y la charrería. Y yo le pegaría nuestras hermosas artesanías, el mismo turismo de nuestras noñas, y lo más importante, la belleza tanto exterior como interior que nos identifican a todos los alteños. ¡Gracias!